Llegado el 2023, es momento de hacer una pausa para reflexionar sobre la situación financiera en el mundo y en México. Dentro de los retos actuales a los que nos enfrentamos, se encuentra la desaceleración económica a nivel mundial en un contexto de inflación generalizada, además de aspectos que se derivan de múltiples factores como son la pandemia por COVID-19 y la invasión de Rusia a Ucrania. Podemos sentirnos lejanos a estos países, sin embargo, son importantes proveedores de energía y diversos productos, lo que provoca un desequilibrio de suministros en muchos niveles. De acuerdo con el Banco Mundial, este contexto da como resultado un crecimiento acelerado de la inflación y promueve que las condiciones financieras acentúen la incertidumbre en el ámbito político. En cuanto a la desaceleración económica mundial, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, se debe a que países que representan un tercio de la economía mundial se encuentran al borde de contraerse. Estados Unidos, China y la zona euro, consideradas las tres principales economías, seguirán estancadas y cansadas fiscalmente. A nivel nacional, con estos factores globales, 2023 será un año en donde afrontemos diversos desafíos. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional indicó que el país crecerá para 2023 1.2%. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ajustó a la baja su estimación para la economía mexicana con un 1.5%, mientras un reporte del Banco de México determinó que su previsión de crecimiento para 2023 es de 1.6%. Expedientes MX. Escenario económico para México en 2023.